Bienvenidos a Ed and Sue's Nose Un hecho histórico que ha marcado nuestras vidas en la historia se llama Primera Guerra Mundial ¿Conoces los hechos de este gran acontecimiento? Quédate para conocerlo La Primera Guerra Mundial sucedió entre 1914 y 1918 Fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX Devastó el orden político, económico y social de Europa Y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo La Segunda Guerra Mundial Pero eso es tema para otro momento El 28 de junio de 1914 El heredero del trono austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando Fue asesinado junto con su esposa, la duquesa Sofit Schottek, en Sarajevo El evento sirvió como causa inmediata de la Primera Guerra Mundial Sin embargo, otros motivos políticos y de muy largo alcance Como el expansionismo del imperio austro-húngaro La unificación alemana de Otto von Bismarck Y o el imperialismo británico en las zonas norte de África y del Medio Oriente Tuvieron a los europeos en constantes enfrentamientos desde finales del siglo XIX La creencia liberal de que los estados debían organizarse bajo líneas nacionalistas Para lograr la pacificación Generó, más allá de cooperación, competencia De tal manera, las rivalidades imperiales en las colonias y en las rutas de comercio Se intensificaron con el expansionismo Al mismo tiempo, las grandes potencias se dividieron en dos bandos Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza en 1882 Mientras que Francia, Gran Bretaña y Rusia crearon la Triple Entente en 1907 Posteriormente, Estados Unidos y Japón se unieron a esta alianza Por otro lado, Italia se cambió de bando Para el inicio de la guerra, el sistema de alianzas permitió que el mundo se dividiera Y que los antagonismos jugaran un rol decisivo La crisis económica en la península de los Balcanes Así como la lucha por el dominio de los estados en el suroeste europeo Mayoritariamente entre la Rusia imperial y Austria-Hungría Brindó la oportunidad de que el Imperio Otomano y Bulgaria Se insertaran en el bando de la Triple Alianza Persiguiendo objetivos similares En esos años, los civiles perturbados por la magnitud de las batallas Y el escandaloso número de bajas La denominaron la Gran Guerra Entre los europeos, la Primera Guerra Mundial Era un acontecimiento inverosímil Pues ocurría en el marco de la supuesta Era del Progreso Durante la Gran Guerra existieron muchas bajas Según la AFP, Ages France Press, una agencia de noticias importante Menciona que existieron alrededor de 9 millones de muertos Entre otros cuantos más heridos Las cifras no suelen ser exactas Ya que no todos murieron en el campo de batalla Sino que las enfermedades, la falta de alimento y de higiene en las trincheras Contribuyeron al incremento de decesos tanto de militares como de civiles Este hecho histórico se consideró como uno de los más sangrientos Por los múltiples avances tecnológicos y de armamento Se construyeron buques de guerra Ametralladoras modernas para la época Tanques de guerra Máscaras de gas para las bombas de gas mostaza Etcétera Definitivamente esto marcó nuestra historia para siempre Afortunadamente el 9 de noviembre de 1918 En medio del descontento generalizado Y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán El emperador Kaiser Guillermo II Abdicó el trono alemán Ese mismo día El delegado del SPD Philipp Scheidman Proclamó la República de Alemania Con un gobierno provisional Dirigido por Friedrich Ebert Dos días más tarde Representantes alemanes Dirigidos por Matthias Herzberg Del partido Centro Católico Se reunieron en un vagón En el bosque de Copenhague Con una delegación de las potencias victoriosas De la Entente Al mando del mariscal de campo francés Ferdinand Fogg Comandante general de las fuerzas de la Entente Y aceptaron los términos del armisticio A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 Cesaron los combates en el frente occidental La gran guerra Como la llamaron sus contemporáneos Había llegado a su fin Pero la enorme repercusión del conflicto En las esferas política, económica, social e internacional Resonaría durante las décadas siguientes Al término de la guerra No fue posible mantener las ilusiones Sobre el progreso de la civilización occidental Los enfrentamientos bélicos Estuvieron seguidos de revoluciones Dictaduras militares Matanzas en masa Entre las cuales destacó El genocidio de armenios Y la catástrofe Sin paralelo de la segunda guerra mundial Para entonces Era aparente Que Europa y el medio oriente Se habían convertido En una pesadilla En la que la gran guerra Representó el primer escenario De las crisis del siglo XX ¿Conocías esta gran historia? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otro tema Del que te gustaría saber Déjalo en los comentarios Suscríbete Para seguir subiendo más contenido ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!